¡Hola! ¡Feliz Navidad! Dicen Go Army y trajo uno para él y uno para mí. ¿Vieron qué éxito? Y le dieron esto. Trajo tres de estos. Le dieron esto, le dieron un bultito. Ese bultito. Y una t-shirt, pero ya guardé la t-shirt. El bultito está brutal. Y estoy poniendo, voy a lavar el sartén, porque voy a ponerse el pollo. Las pechugas que... Tú tienes el de Under Armour. Y yo uso el de Under Armour. Que el pollo que a doble ayer, les tengo que enseñar esto que me estoy comiendo, que es la cosa... ¿Saben que yo puse una foto en Facebook y en Instagram del yogurt que es de... era de Chocolate Raspberry? Pues hoy estoy probando este, que se llama Caramel Macchiato. Oh, my God. Es una cosa divina, espectacular, súper rico. Ah, mira, esto está bien empalada. ¿Para gomas? ¿Para chequearles presionando las gomas? Presionando las gomas. Entonces, ya yo llegué del trabajo y me bañé súper rápido y qué sé yo, porque me sentía... Sticky. Y... pues sí, voy a preparar el pochito. Ese para comer. Pero vamos a comerlo y con la papa majada que hice ayer también. Para comer arroz. Yo lo que me llevé al almuerzo fue el sándwich de atún. Pero con todo el revolución y del trabajo y qué sé yo, me comí más que la mitad. Y... porque yo me llevo las dos tapas, entonces me como cada tapa individual y me comí más que una tapa. Que de hecho tengo el resto del atún en la cartera que lo tengo que sacar. Y... estoy como que hambrienta. Aquí está la plancha, que esta mañana estaba planchando una blusa y la dejé. Miren, aquí tengo todavía el pedazo de pan. Y me tengo que comprar una lonchera. Y... el atún. Pero voy a hacer el pochito ahora. Estamos viendo ahora mismo en Facebook un video que envió mi amiguita Cela. Que es este. Un video de Luis Raúl. Las que no saben, él es un comediante de Puerto Rico. Él murió ya, pero era un comediante súper gracioso. Entonces... Es un video de... De él hablando de los concursos Miss Universe. Y está súper, súper cómico. Yo a Ana lo estaba viendo y se estaba muriendo de la risa porque nunca lo había visto. Yo sí lo había visto. Y me da gracia porque Jonathan compró una salsa ahí para tostitos. Que él decía, no, que eso no pica ni nada. Es esta. On the border. Cantina salsa. Y está ahí. A él le gusta lo picante y está ahí. Me la veo. Escúchenlo. Ah, porque le pica. Entonces tiene los labios todos chavados porque... Por el frío tiene los labios resecos y se comió eso picante ahora y está ahí. Casi llorando. Pero me voy a poner a seguir editando el video de los suplementos. A ver si al fin lo termino, que es de casi dos horas. A ver si termino de editarlo para poderlo subir. Porque bendito, un montón de ustedes están en el video, el video, el video. Vamos a buscar los audífonos en la cartera. Tengo el pollito haciendo ya. Ay, ahí me envío un paquete. Me llegó otro paquete de mami cosa de Puerto Rico. Ahí tenía galletitas por soda. Tenía sofrito. Tenía habichuelas negras por montón. El de la marca Goya. Que es la marca esta bien famosa en Puerto Rico. Y eso. Me voy a poner ahora... A ver si sigo editando ese video. Yonatan está ahí buscando cosas que ver en internet. ¿Qué fue Pussy? ¿Qué fue Pussy? ¿Qué fue Pussy? ¿Qué fue Pussy Pussy Pussy? Sí. Mami, ¿qué me está hablando hoy? Me está ignorando mucho hoy. Ay, Yonatan está teniendo un día de esos. De que a mí me pasa mucho. Que todo lo que toca o se daña o se rompe. O... Fue a echar una harina. Que mami me envió una harina y me envió un potecito y se le miró. Se estaba haciendo un... Un juguito. Un crystal light. Y se le miró. Se le miró en el piso. Y entonces fue a prenderle el televisor y el control no le funcionaba. Miren esa cara. ¿Qué fue mi amor? ¿Qué fue? ¿Quieres atención? ¿Qué te pasa? Miren esos ojos. Esos ojos mamá. ¿Qué te pasa? Bueno, lo que voy a hacer con el video ese de los suplementos. Porque... Es demasiado largo. Voy a subir... La primera parte va a ser... Hablando de las vitaminas y todo eso. Y la segunda parte va a ser de los suplementos de ejercicio como tal. Porque así... No se aburren. Ni tienen tanta información de cantazo. Voy a coger y voy a poner la render ahora la primera parte. Que sería lo de las vitaminas y bla bla. Y después... Lo de las cosas de workout como tal. Así que voy a hacer... Eso ahora... Este... Yo también estoy viendo a... A Greg Pleat. Y todavía no se lo estamos hecho. Cada vez que yo lo veo yo digo... Dios mío, es increíble. No puede ser. Y me da una pena y una tristeza. Increíble. Pero bueno... Miren eso. Miren eso mamá. Miren eso mamá. Miren eso mamá. Me da... Me da risa. Les tengo que contar. Porque me da risa. Saben que les dije ahorita. Que... Hoy no era el día de John. Que está como que todo lo que toca... Lo daña o... O se le vira o no. La cosa es que... Saco a Rocco. Y fue a... Y cuando iba a darle treats. Donde nosotros tenemos los treats. Es una cosa como... Donde tenemos los huesitos, los... Wishbone. No son Wishbone. Los Milkbone. Donde tenemos los Milkbone. Es de cerámica. Ay... Y pueden creer que dejó caer la tapa. Y la tapa se rompió. Y ahí viene y se enfoca. Y dice... Hoy no es mi día. Hoy no es mi día. Me voy a dormir. I need a reset. Y cogió... Son las nueve. Y ya se ha costado dormir. Después de esa costa ya aproveché. Preparé las loncheritas de mañana. Que lo que hice fue pollito... De ese mismo pollito. Con papita majada. Lo empaqué en loncherita. Ay... Tengo que huelar el arroz. Que me sobró. Tengo que huelar el arroz que me sobró. Ya puse el dishwasher. Puse la... La cafetera. Y vamos a ir ahí. Mañana vamos a ir al gym. A las cinco de la mañana acaba el gym. Porque estábamos hablando... Que nos conviene mejor ir por la mañana. Porque así llegamos por las tardes aquí. Comemos. Y nos podemos relajar. Y relax. Ver televisión. Además que por la noche el gym está... Demasiado, demasiado lleno. Que tienes que esperar por las máquinas. Entonces te enfrias. Y no tienes el mismo resultado. Porque se te baja el heart rate de tan lleno que está. So... Mañana... Vamos a tratar. Pero... Como nos vamos a acostar tan temprano hoy. Pues nos vamos a poder levantar. De... De ir por la mañana al gym. Por eso este... Voy a terminar de editar este video. Bien rapidito. El... Este vlog. Para dejarlo rendered también. El video de celos suplementos. Dice que le falta... Va por 44%. Y le falta 50 minutos. De rendering. So... Este... Se va a tardar. Que entonces mañana voy a tener que decidir. Si dejo subiendo ese video de la... Ese video de las vitaminas. O si dejo subiendo el vlog. O... Voy a tener que decir. Porque eso... Lo voy a subir en el mismo canal. So... No puedo dejar subiendo los dos a la vez. Ay... Pero puedo poner uno a subir por la mañana cuando me vaya. Puedo dejar el otro sketch. Yo... Ay no. Que bruta. Para dejar el sketch. Yo anyways lo tengo que subir. Ay... Pero si. Vamos a ver como decido eso. Y como juego con eso. Me da tanta risa. Porque cuando John vio que puse la... Hoy yo cogí las que no me tienen en Facebook. Puse... Saben que los lunes hacen eso. En Instagram y en Facebook. Que se llama... Man Crush Monday. Pues yo cogí... Puse una foto de John. Que él detesta esa foto. La odia con todo su corazón. Entonces... Yo la puse la foto. Es de cuando nosotros estábamos empezando. Y le puse que él era mi... Man Crush Monday. Es esta foto. Aquí no se ve bien por la computa. Es esta foto que yo me encanta. Porque se ven los ojos bien bellos. Y tiene la barbita. Que se ve así como sexy. Y tenía pantalla. No sé si lo ven ahí. Y se veía como que bien bello. Y a mí esa foto de él me fascina. Y cuando él vio que yo puse esa foto. Ah, pero ¿por qué tú pusiste esa foto? Que... Él detesta esa foto. Y me da gracia. Porque un montón de ustedes... Que... En shock. Que no se parecen nada. Muchos de ustedes ni sabían que él tenía ojos azules. Lo que pasa es que aquí... Ahí él tenía... Lente contacto. Lo que pasa es que aquí... Los ojos a uno... Por eso ya casi yo no me pongo lente tampoco. Los ojos a uno se le reseca un montón. Por eso ya él no usa lente contacto. Pero sí, él tiene ojos azulitos así bien bello. Pero me da tanta gracia porque él le molestó. No le molestó, pero... Dijo, hubiese puesto otra foto que me vea clean. Porque a él no le gusta verse así. Pero a mí me encanta cuando él se deja barbita así. A mí me fascina. Looks so beautiful. Pero sí este... Ay, bendito. Y muchas de ustedes en shock que no se parecen. Eso fue hace 6 años. Porque esa foto fue... Eso fue un día de mi cumpleaños que él me llevó a comer a un restaurante. Alguien nos ayuda. Y... Y estábamos empezando. Ese fue mi primer cumpleaños que pasamos juntos. Y... Y este... Hace 6 años. O sea, él tenía... El cumple 32. Cumple 32 la semana que viene. Y no sé. Quiero hacerle como que algo especial. Pero... No sé qué hacer. Porque como somos más que nosotros dos. No sé qué hacer. Lo más seguro lo voy a llevar a comer. Este... Pero no sé qué comprarle de regalo. De verdad que no sé. Así que dejen mis ideas. Porque yo sé que él no ve los vlogs ni nada. Este... Pero sí. Cumpleaños el jueves que viene. Yep. No, el miércoles que viene. El 4 de febrero. Cumpleaños. Faltan. Faltan. Una semana. Y un día. Yo tengo que ir a comprar el regalo. Ya, ya, ya. Entonces, este... Como le dije. Estaba pensando como uno de los regalos fuera el libro ese de American Sniper. Pero también pienso. Él no tiene tiempo para nada. Que no sé si le regale el libro y él no tenga ni tiempo de leerlo. Pero... Este... Pero... Él estaba motivado. Ah, que sí. Que hay un libro que estaría brutal. Pero no sé. Probablemente le compré cosas de workout. Porque está bien motivado. Me dice que ahora quiere tener muchas cosas under armor. Esperemos a ver. Pero... No sé. I have no idea. A él no le gustan mucho los bizcochos. Que no le puedo mandar a hacer un bizcocho. Por eso el año pasado le compré un cheesecake en Mary Calendars. Que me costó $50 un cheesecake. Que ese error no lo voy a hacer este año. Si le compré un cheesecake, voy y le compré uno en... De estos zarali. Que a él le gustan también. De estos zarali en Walmart o algo así. Pero este... Ay, Dios mío. Veremos a ver. Esperemos a ver. Me quedan tres pechugas por adobar. Y lo que yo hago... Para cuando hago el pollito así como... El pollito ese. Hice la misma receta que usaba cuando lo hacía las pechugas en el horno. No sé si se acuerdan. Pero lo que hago es como... De este adobo goya. Hago una mezclita. Yo creo que me voy a necesitar más porque tenemos... Tres pechugas.